Fútbol del bueno este sábado a las 3 de la tarde en el Estadio Seiveño, la jaiba brava del Victoria vs el Dormun, partido importante porque cualquiera de los dos puede llegar a buscar la clasificación, Victoria vs Dormun, este sábado 3 de la tarde en el Estadio Seiveño, todos apoyar a su equipo de preferencia, este sábado 3 de la tarde. ¡Vean! 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 ¡Vean!